¿Cuándo tenéis problemas de la universidad? Bueno, viste, el partido en un principio se complicó, el deporte parece que va a ser muy más sencillo, pero tratamos de meternos un poco de espacio. Bueno, se complicó o al final hay que valorar lo que hacen todos los equipos. El problema muchas veces cuando la dinámica es muy positiva es que parece todo muy fácil y hay que darle la importancia que tiene lo que se está haciendo y sobre todo el rumbo que está tomando el equipo, ya no solo a nivel futbolístico sino a nivel clasificatorio. Yo lo avancé a lo largo de la semana, primero a los jugadores, después en rueda de prensa, un Fabril muy dinámico, un Fabril con muy buenos jugadores. De hecho, pues hoy no han venido cuatro de sus mejores jugadores e imaginaros el dinamismo que puede tener y la calidad que puede tener. Un equipo que acumula mucha gente por dentro cuando tiene balón, extremos que hacen de medios centros, los tres medios centros porque hacen algo parecido en 4-3-3 que al final se convierten en cinco medios centros, eso es muy difícil de defender. Creo que prácticamente la primera que tienen en la primera parte es gol, a partir de ahí ya no tienen ninguna más. Y bueno, al final seguramente nos hizo falta ese gol en contra para activarnos, sobre todo para igualar la intensidad. A partir de ahí creo que el equipo dio un paso adelante, si no me equivoco en la primera parte hemos sacado 6-7 corners, han sacado varias veces de portería, hemos metido dos goles. Bueno, en la segunda parte por el paso de vestuarios lo que hacemos es ajustar, sobre todo a nivel defensivo. Optamos por solo apretar en saques de portería y a partir de ahí hacernos fuertes dentro, acumular mucha gente, acabando con esa línea de 5 para robar y transitar y así vienen los dos goles. Bueno, contentos por el resultado, contentos por sumar de 3 y sobre todo contentos por lo que digo siempre, desde la presidenta hasta el último trabajador del club, que esto es de todos. Y mira, nos podemos ir al parón de Navidad en lo más alto de la clasificación, aunque sea anecdótico, porque para nosotros es anecdótico, pero desde luego refleja el buen trabajo del equipo. No sé si incluso de todas las cosas positivas que se pueden hacer en el partido, uno de los importantes es el hecho de que empezará el partido en contra, con ese gol en contra, que a lo mejor el buen de los hombres ha costumbrado, además en casa, a empezar ganando, y que fuera la forma de ponerse el equipo y además meter dos costumbres de descanso, que eso fue un mucho daño. Sí, sí, bueno, vivimos un partido parecido, no en resultado, pero sí un poco en dinámica, de lo que fue pasando cuando fue el partido de Guijuelo, que nos habíamos quedado con uno menos, justo antes de irnos al descanso, íbamos 2-0, fuimos capaces de meter el tercero, y después en la segunda parte con uno menos fuimos capaces de meter dos más. Al final creo que el equipo semana a semana va creciendo, y lo que digo siempre, se crece en base al aprendizaje que vas ganando semana a semana con los distintos rivales. Hoy la verdad es que el Deportivo Fabril nos generó muchos problemas en la primera parte, sobre todo en el inicio de juego, es unido al terreno de juego, que hoy realmente ha estado muy mal, es la primera vez que vemos pasar mal, creo que nos ha perjudicado, y a partir de ahí creo que sí que el equipo ha estado bien, ha sabido leer el partido, aunque sí es cierto que con el 2-1 en la segunda parte hay ciertos momentos en los que nos precipitamos, en los que queremos jugar pases o llegar demasiado pronto a la portería rival, y eso hace que el Fabril pueda correr, que es una de sus principales virtudes, pero bueno, en líneas generales estamos contentos. Hay muchas cosas positivas, también hay algunas negativas, o en el debe mejorar, que están apuntadas, cuando hagamos el análisis del partido mañana seguro que aparece alguna más, y a partir de ahí ya con la cabeza primero en descansar, y a partir de ahí en la vuelta en mejorar en esos pequeños aspectos para que nos haga un mejor equipo. Dice que es anecdótico lo de ser líder, en su hoja de ruta, de verdad no tenía a acabar el año como líder de la categoría. Evidentemente todos queremos estar lo más alto posible, pero no es, a ver si lo explico bien, no es el momento en el que queremos estar, evidentemente es algo muy bueno, pero ahora hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, y si ahora mismo ya tenemos un listón muy alto en cuanto a resultados, sobre todo en casa, en cuanto a idea de juego, en cuanto a lo que el equipo hace, y en el momento en que el equipo tiene un mal día, o empiezas un poquito mal, la gente ya, bueno, pues no pasa ni una, imagínate estando en la clasificación de primeros. Digo que es anecdótico, ya sabes el porqué, que hay que estar ahí en mayo, pero desde luego que es mejor estar primero a estas alturas, y no mitad de tabla, desde luego, pero bueno, me refiero a que es anecdótico en eso, desde luego que es importante para nosotros, antes de comenzar el partido, sabiendo los resultados que hubo, sabiendo la semana pasada, que, bueno, no sé si es que dejamos pasar una oportunidad de dar ese paso, o más bien, pues bueno, evidentemente el partido que teníamos la semana pasada, era de muchísimo nivel, igual que el de este, pero hoy sí que teníamos exigencia, por, bueno, a mí me gusta hacer las cosas a tiempo, me gusta, bueno, ganar cuando hay que ganar, evidentemente ganar siempre, pero me refiero a que era una segunda semana en la que el resto, entre comillas, fallaron, y hoy era importante para nosotros, pues dar ese pasito, y a partir de ahí, pues bueno, ver las cosas de otra manera, no porque se vaya a acabar la liga y vayamos a ganarla, sino porque, bueno, te da un poquito más de tranquilidad para trabajar. El punto que me enseñas a hablar un poco, pero más que lo que me ha dicho en esta victoria, es el tema del proyecto, Es el poco lo que hablas, ¿no? De hacer de ese punto mejor a vosotros. Eso es, al final siempre hablamos de la media inglesa, ¿no? Puntuar siempre, ganar en casa, empatar fuera, cuando se empata fuera, y sobre todo cuando es un partido, bueno, a nivel clasificatorio, primero, tercero, como era en aquel momento, siempre se habla de hacer bueno ese punto ganando en casa, y es un poco lo que le respondí a tu compañero, ¿no? La semana pasada no fuimos capaces de ganar, y para nosotros hoy era importante hacerlo, por, bueno, pues por no alargar una semana más, teniendo la sensación de que se te escapa una oportunidad, ¿no? Y creo que era importante para nosotros, y también le doy mucho mérito al resultado, y sobre todo al haber empezado perdiendo, porque imagínate, como futbolista dentro del campo, ¿no? Tener claro que si ganas, pues vas a dar ese paso adelante, y aún por encima empiezas perdiendo, creo que el equipo se repuso, se ha sabido jugar el partido, y dentro del partido distintos, creo que en una primera parte, en la que se ven dos goles, un poco con nuestra identidad, o nuestra seña principal, que es jugando y moviendo al equipo rival, un poco más combinado, y en la segunda parte, pues los dos goles vienen, vienen en transición, corriendo al espacio, lo cual habla muy bien del equipo. Nos hemos ya ventilado, prácticamente la primera vuelta, que era un partido, ¿qué sensación tiene después de haber disfrutado ya, como digo, toda la primera vuelta, en cada año más? Bueno, primero que estoy muy contento con el equipo, la verdad es que disfruto, disfruto el día a día, disfruto la semana, es un equipo que entrena muy bien, que hay un grupo muy sano, y después disfruto el fin de semana, porque, bueno, no solo porque ganemos, que evidentemente todo lo que hacemos es para ganar, sino por cómo ganamos. También, sí, hemos pasado el primer tramo, la primera vuelta, como tú dices, pero ahora mismo, mirando hacia Mayo, veo una cuesta muy larga, y muy empinada, porque siempre en las segundas vueltas, son mucho más exigentes, más allá, y tirando un poco de la pregunta, que me has hecho antes, de si la hoja de ruta, era acabar primero, más que acabar primero, sí que era superar la barrera de los 30 puntos, ese sí que era un objetivo que teníamos, un poco por experiencia, y por análisis y puntuaciones de años anteriores, y lo hemos conseguido, ahora, pues nada, una semana de descanso, escasos 10 días, y volver con las pilas cargadas, porque, porque lo más importante y lo más duro viene ahora. ¿Cómo se ha impartido, tuvo la oportunidad, también que el equipo tenga todos sus objetivos, que hayan podido ir entrando bien, tanto él, como Borja, y se va abriendo bien sus minutos, y supongo que eso es de mucho valor. Sí, 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 y bueno, para mí como entrenador, pues lo digo muchas veces, hoy era el, bueno, la segunda semana, o la primera semana, por decirlo de alguna manera, que teníamos a todos los jugadores de primer equipo, con ficha primer equipo, disponibles, pues la semana pasada Marcos ya estaba, pero todavía no estaba, bueno, solo venía de una semana entrenando con el equipo entera, esta semana ya ha venido, sí es cierto que, que hoy en la convocatoria, pues, lo metimos, porque preveíamos que se podía dar un escenario para él, como así fue, y la verdad es que muy contentos, muy contentos, porque creo que Borja cada vez está mejor, y está aportando mucho más, de hecho el tercer gol, es una jugada entre ellos dos, entre Marcos y Borja, que acaba, pues en ese gol de Álex, Toño, que entra desde el banquillo, después de haber sido titular la semana pasada, y nos da ese empaque en el medio campo, Eneco, que entra para poder adelantar Álex, ponernos con una línea de cinco, y nos da también, ese, bueno, esa seriedad defensiva, para conseguir la victoria, y bueno, pues, muy contentos, la verdad, estamos. Se está trabajando, ya sé que no se corresponde a usted, y adelante yo la respuesta, porque seguro que no va a responder por ahí, se está trabajando en la confincaje, de cara al mercado de invierno, que también ya se ha puesto de comenzar. Bueno, pues, evidentemente, una de las cosas que se hace, llegado el parón de Navidad, es el análisis, de lo que el equipo ha hecho, del nivel que se está, bueno, dando, y a partir de ahí, ver si hay alguna, alguna necesidad. lo que tenemos claro, lo que tenemos claro, es que, el proyecto conjunto, de cantera, filial, y primer equipo, va de la mano, hay objetivos, por parte de los, de los dos equipos, el filial, el objetivo es claro, intentar mantener la categoría, lo cual sería muy bueno para el club, y el primer equipo, pelear por todo, y estar arriba, en la segunda federación, es por eso, que las fichas que tenemos libres, son sub 23, y a lo mejor, por ahí, sí que se puede, sí que se puede mirar algo, a día de hoy, evidentemente, yo también me voy a adelantar, no tenemos pensado, mover nada de fichas senior, a partir de ahí, si se incorpora algo, pues a lo mejor, es en ese registro, a no ser que haya, cambios de última hora, que a día de hoy, pues no, yo no estoy, no tengo esa, esa información, entonces, la realidad es que, a día de hoy, el punto de ver el club de fútbol, todas las fichas senior, las tiene, ocupadas, solo hay fichas, sub 23, libres, y a partir de ahí, pues se puede jugar, con esas, con esas cartas, jugadores de filial, que están en dinámica, primer equipo, hacer ficha, primer equipo 100%, y traer algo para el filial, o viceversa. Listo, muchas gracias.